Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo unas excelentes noticias. Si te gusta saber de qué se tratan, te invito a que te quieras saber el video completo. La primera noticia que te traigo el día de hoy es que en un video reciente del canal de YouTube, Película Frente al Teatro, P. New informó que Love by Chains 2 se estrenaría en septiembre de este año. Por otra parte, te traigo que el día de hoy se lanzó el capítulo 0 para So Much In Love, la serie. En la parte de la descripción de este video te voy a dejar los links para que los vayas a ver. Por otra parte, Japón tendrá una revista donde hablará sobre Live Action BL y gran parte de estas series de las cuales hablará son tailandesas. La siguiente noticia te encantará ya que salió un video musical donde aparece Home al lado de Fluke y Mew al lado de Golf promocionando el nuevo modelo de celulares de Oppo. A continuación, te dejo un pedazo del video musical. Si lo quieres ver completo en la parte de la descripción de este video te voy a dejar el link. A continuación, te muestro los embajadores del nuevo Samsung Galaxy Note. Los cuales son Thai, Tool, Bear, Captain, OAP, Plant, New y Sarin. Por otra parte, este Music Pass It aparecerá en la edición de agosto de Bogue Tailandia y tendrá una entrevista en la sección Bogue Culture donde hablará sobre su recién debut. Season of You El día de hoy salió el primer episodio del nuevo programa de variedades of Good Mommy Days. En la parte de la descripción de este video te voy a dejar el link para que lo vayas a ver. Pronto se llevará a cabo la gran ceremonia de premiación del 14 aniversario de la revista Cass, la cual va a tener lugar el 24 de agosto de 6 a 9 pm. La productora de Tarantay, la serie, le da las gracias a su equipo de trabajo. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si fue así no olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal, al igual que activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo contenido y así estar pendiente de las nuevas noticias. Nos vemos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.